¡Hola! Ascendente Scorpio, ¿cómo estás? Vamos a hablar de Enero 2021 para vos. No solo vamos a hablar de Enero, sino quiero contarte que tenés... A ver, este video es específicamente para Ascendente Scorpio, pero tenés un video de Enero 2021 general que trata de... más o menos una recorrida por todas las semanas y las cosas importantes en cuanto a cómo vamos a estar sintiéndonos generalmente. O sea que te aconsejo que vayas para ahí. Aparte tenés un video de todo el 2021 para saber dónde vas a estar poniendo el foco. Y si querés más detalle, tenés una Masterclass que hice del 2021 donde dura como dos horas y pico, donde cuento muchísimo con detalle qué tipo de situaciones, eventos, cómo se va a desenvolver todo este año y puntualmente hablo para cada signo ascendente. Así que si estás interesado, podés decirme acá abajo, quiero la Masterclass 2021. No solamente eso, sino que acabo de lanzar en Amazon las predicciones 2021 con detalles. No sé, fechas para trabajo, para perómetro de sueldo, para que puedas ganar más, para, no sé, para trabajo, para salud, para familia, para hogar, para el amor, para los viajes, para los amigos. O sea, muchísima información. Así que no te lo pierdas si estás interesado en todo, saber con mucho más detalle el 2021. Bien, acá estamos para hablar de este año 2021 que ya empezó a sentirse el cambio energético a partir de que Saturno el 17 de diciembre pasó al signo de Acuario, que Júpiter el 19 de diciembre pasó al signo de Acuario. Claramente empezamos a sentir una energía diferente. Puntualmente los desafíos, quizás para Sente Capricornio, no estuvieron tan fuertes en el hecho de que la atención estuvo puesta en cursos, en estudios, en hermanos, en temas relacionados a comunicación. Y ahora va a pasar a ser mucho más importante para vos el 2021 porque uno de los pilares de la vida, que es el hogar o la familia, va a estar bastante movilizado. Entonces acá la atención va a estar puesta. Por otro lado, Marte, que desde el 27 de junio estuvo en Aries, estuvo en tu casa 6, que es la del trabajo y la de la salud. Entonces, a ver, Marte está en un signo durante 6 semanas. En este caso estuvo 6 meses y pico. Es un montón. Entonces hace que Marte, donde esté nuestra carta, nos hace focalizar la energía ahí. Y nos damos cuenta, gastamos energía ahí, ponemos la atención ahí. Y tres situaciones que a veces son conflictivas. Entonces puede ser que no haya sido fácil para vos, tu rutina, tu trabajo. Que quizás te hayas visto también en posibilidad de tener conflictos con la gente con la que trabajás. Mucho movimiento. Ojalá hubieras hecho deporte y esto te hubiera ayudado a canalizar esta energía mejor. Pudo haber habido fiebres, pudo haber habido inflamaciones, pudo haber habido dolores de cabeza en este periodo. Y ahora Marte sale de Aries y pasa a Tauro hasta el 4 de marzo. A nivel mundial vamos a sentir un cambio energético. Porque bueno, es un cambio que como que nos baja, como que el ritmo, ¿no? Y Marte en Tauro pasa a tu casa 7. Otro lugar donde es importante porque es la pareja, es la zona vincular. ¿Qué pasa con Marte en la casa 7? Pasa que vamos a sentir, por ejemplo, que el otro viene y nos agrede. Que el otro viene y nos pelea. Que el otro viene y nos discute. Ahora, la realidad de la historia es que el otro no es que nos pelea o nos discute. En realidad el otro es un espejo de lo que nos pasa a nosotros. Con nuestros enojos, con nuestras broncas, con nuestros resentimientos. Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en claro es que de alguna manera hacernos cargo de que si afuera está pasando algo, nosotros tenemos que aprender que la vida nos está queriendo mostrar algo que tiene que ver con nosotros y hacernos cargo de eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Primero, ser conscientes de esto. Segundo, yo siempre aconsejo a mis clientes que traten de hacer algo competitivo con el otro. Es decir, vayan a un partido de tenis, jueguen a las cartas, no sé, tal, tal, truco. Saquen ese coso de competencia que tienen adentro para ponerlo y aplicarlo con el otro. Pero es de un lado constructivo. Corre una carrera, qué sé yo, no sé. Cualquier cosa que te genere, que te guste y que te haga como sentir que podés moverte. Bien. Dicho esto, puede ser que tu pareja sea el que está en una etapa con mucho movimiento, con mucha decisión, con mucha necesidad de hacer cosas y que lo esté aprovechando a poner su energía en proyectos y cosas personales y está buenísimo que lo pueda hacer así. El día 8 de enero, Mercurio pasa al signo de acuario. Mercurio pasando al signo de acuario, va a estar haciendo ingreso a tu casa 4. Vas a estar pensando en tu hogar, pensando en tu familia, quizás comunicándote con tu familia, quizás haciendo transacciones que tienen que ver con una casa, con un alquiler. Algo de esto va a estar movilizándose, llevándote de trabajo a tu casa. Hablando, comunicándote, haciendo transacciones comerciales desde tu casa o por tu casa, estando focalizada en trámites que tienen que ver con el hogar. Todas estas cosas van a estar pasando. Luego, tenemos a Venus que ingresa a Capricornio. Esta es una energía también nueva porque durante todo el 2020, que Venus suele estar en los 12 signos durante un año, no estuvo, no estuvo en Capricornio. Y era el lugar donde nosotros estuvimos con desafíos, con situaciones más difíciles y Venus que viene a asistirnos, que cuando está en una casa, en un área de nuestra vida, nos trae alegría, nos trae felicidad, nos trae suavidad, nos trae armonía. No estuvo, estuvo ausente. Entonces, ahora que entré acá y ya se fue Saturno de acá, quieras que no, esto puede ser un momento para irse de vacaciones, para irse una escapadita, para conocer a alguien a través de algo de comunicación, de estudios. Puede ser un momento donde me vaya con mi pareja o una relación o con un vínculo amoroso de vacaciones a algún lado. Puede ser que tenga plata para estudiar. Si estudio, puede ser que estudie algo relacionado al mundo de Venus, digamos. Maquillaje, finanzas, cosmética, bueno, cosmética y maquillaje es lo mismo, del mundo de la mujer, moda, pintura, arte, incluso finanzas. Y también puede ser que si hubo asperezas en situaciones difíciles con un hermano, esto venga a suavizar. Independientemente de eso, creo que la manera que tuviste de comunicarte, de expresar tus ideas, pudo haber sido dura durante este periodo 2020 y que de golpe hasta has tenido explosiones de carácter o mirada más pesimista o situaciones que de golpe no te fueron tan sencillas, este Venus viene a suavizar ese aspecto, viene a que vos puedas mostrarte hacia afuera cómo te relacionás, cómo te comunicas de una manera más dulce, más suave. Si estuviste en tensión o con dificultad con algún hermano, este es un momento para disfrutar la relación con el hermano o la hermana y que esto puede traer armonía en sus relaciones. Luego tenemos el 13 de enero, que tenemos una luna nueva en Capricornio de vuelta, una luna nueva que por primera vez en mucho tiempo no es un eclipse. Entonces está trayendo algo nuevo a tu vida, a tu zona de comunicación. Esto puede ser un nuevo teléfono, un nuevo auto, una nueva compu, una escapada a algún lugar, un hermano empezando una etapa nueva, nuevos trámites que tengas que hacer, nuevos estudios, nuevos cursos, nuevos vecinos, nuevas maneras de comunicarte, nuevas maneras de pensar, nuevos procesos de pensamiento. El día 14 de enero, Urano, que está retrogrado, va a empezar a caminar directo en el signo de Tauro, que es tu zona vincular, con lo cual vas a estar, la relación, los vínculos necesitan aire. Y si me pongo un poco excesivo, me pongo a querer asfixiar al otro, puede haber cortes en las relaciones. Entonces esto es importante que lo entiendas. Las relaciones necesitan aire, necesitan espacio. Y en realidad, de vuelta, lo mismo que te dije antes, sos vos el que necesita ese aire y ese espacio. Que si no lo reconoces, que si no lo ves, entonces esto puede traer situaciones de tirantez y de corte. Puede ser también que si no estás en pareja, esto se presente en una sociedad, en un vínculo importante. Y también puede ser que vos estés proyectando esta individualidad, esta forma diferente de relácter, en atraer gente a tu vida que se conecte de una manera muy diferente. Atraer gente a tu vida que sea muy distinta, distinto a lo que habitualmente vos estás acostumbrado a relacionarte y conocer. También puede ser que tu pareja esté muy diferente a lo que habitualmente lo conoces y no lo reconozcas. Esto aplica a un vínculo importante y aplica a un socio, por ejemplo, también. Bien, el 19 de enero el Sol ingresa a Acuario. Ingresa a tu casa 4, el Sol es un benefactor. Vas a estar queriendo estar en tu casa, vas a estar disfrutando de estar en tu casa, vas a estar estando, porque además Venus está acá, así que puede ser un periodo donde, bueno, por fin disfruto de estar en mi casa, estoy más relajada. A ver, Venus va a estar acá más adelante, ¿no? A partir del 2 de febrero, pero va a estar acompañado con este movimiento del Sol en Acuario. Entonces vas a estar como prestando atención en el hogar, poniendo atención en tu casa, necesitando estar en tu casa también, ¿no? El 28 de enero una luna llena de Leo que trae un final, una culminación que tiene que ver con cosas que empezaste hace 6 meses cuando se hizo la luna nueva en Leo, pero también con temas relacionados a la profesión y al trabajo. Acá hay cosas que finalizan, que culminan, que terminan, que se cierran, pero también puede ser que sea algo que o estás logrando a nivel profesional o también puede ser que haya cambios de jefes, cambios de trabajo o que termines un proyecto dentro del trabajo, también podría ser factible que estuviera sucediendo. Y el mes termina con un Mercurio retrogrado en Acuario, con lo cual vas a estar revisando temas relacionados a tu casa, a tu hogar, a donde vivís, a papeles, a trámites que tengas que ver con tu casa, con tu familia. Las vas a estar revisando también temas de comunicación con gente de tu familia. Eso es lo que va a estar pasando durante este mes de enero. Cuando yo miro también el mes de enero, particularmente me meto a hablar sobre Marte y sobre Plutón, que son los regentes de Escorpio, para decir, bueno, qué es lo que va a estar pasando con estos planetas durante el mes de enero para saber cómo puede ser este mes de enero. Bien, el mes de enero es complejo para todos. Es un mes difícil. Entonces, vos no te quedás afuera de esto, porque bueno, primero Marte pasa Tauro, con lo cual ya vas a estar sintiéndote diferente. Quizás estés con un ritmo más bajo, estés preocupado o enfocado, sería la palabra, en temas relacionados a la propia seguridad, más allá también de la parte de pareja. Y luego tenemos a Marte, que hace una cuadratura con Saturno en 13. Esto quiere decir que puede haber frustraciones, puede haber situaciones de que las cosas no salen, que las cosas se frustran, que las cosas se... Hay que entender que si algo se frustra, si algo no sale, es porque no tenía que ser. No era el momento. Ya, o hay que revisar algo, o hay que ocuparse de algo. Eso es lo que nos está diciendo este tránsito. Luego tenemos a Marte junto a Urano, el 20, y esto puede traerte nivel de estrés, nivel de ansiedad, sorpresas y cambios. Así que trata de hacer las cosas de manera distintas y abrite a la flexibilidad de lo que el universo te quiere mostrar. Además, este Marte conjunto a Urano, estás en una cuadratura con Júpiter, que puede traer excesos, que puede traer situaciones como más disruptivas, así que bueno, conectar con eso. Esto es un poco lo que va a estar pasando Enero para vos. Ya te mencioné las cosas que podés hacer. Si tenés también la agenda del 2021 en Amazon, no te me vayas que te quiero contar algo. Estoy empezando a dar clases de toda la carrera de astrología en un aula virtual recién lanzada y con una promo súper efectiva, con cupos limitados del 50%. Empezamos la primera semana de enero. No te lo pierdas. Déjame acá abajo. ¿Qué querés? Empezar a estudiar. Es una herramienta increíble para el autoconocimiento. Ya desde el nivel 1 vas a poder comprender muchísimo sobre vos y muchísimo sobre las personas que te acompañan. Te mando un beso gigante, que tengas un muy buen mes de enero y te espero en mis clases de astrología. Chau, chau. Chau.